hola pelotillos bienvenidos al canal de petois ssb hola yo soy p y estamos en un vídeo que por una vez digo no por una vez no porque a veces no lo hacemos pero no vamos a hacer un unboxing porque no porque este es el especial 50.000 bien especial 50.000 y voy a hacer un súper seguro y bueno déjame que además tirar especial 50.000 ya hace mucho más 50.000 y ahora mismo somos 56.000 diría nos agradece mucho 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 todo el apoyo pero sí que nos pidieron especial 50.000 nos pidieron no nos decidimos y al final pues después de mucho tiempo pues hemos decidido pues hacer un especial que no vamos a hacer ninguna cosa especial pero sí que vamos a hacer un súper sorteo un mega sorteo pero porque nos han pedido hará sorteo de esto hará sorteo de lo otro entonces pues sí hemos decidido hacer un sorteo es decir que el sorteo de los 10.000 nos salió estupendamente bien porque hubo mucha gente que se enfadó por favor compresión es un sorteo si toca toca si no toca pues que se le va a hacer pero lo que no puede ser es si no me ha tocado me enfado insulto mal muy mal pero a mí es que pese pero también he de decir mucha gracia a todos los que apoyaron al ganador y que pues se llamaba maría lópez en aquel entonces pero luego resulta que era un chico matrimonio que nos cuenta aquí su vida peloquillo pero es un cuento de vida ya lo sé que se cuenta siempre tu vida y bueno que es un sorteo y que vamos a sortear pues está aquí aquí están pues los bots que nos sobraron si han visto la serie de los bots en el canal verán que estuvimos abriendo muchos y con invitamos la colección antes de acabar los paquetes que teníamos pero vas a sortear todos los paquetes si los cinco paquetes hay un dos tres de cuántos vieron aquí ocho si de ocho más y dos paquetes de cinco se sortean estos también sorteamos una caja de tres urex serie 2 donde viene dragón dorado tesoro dorado un tres urex serie 2 y un como eran las minibis las minibis y sorteamos este paquete aún no hemos abierto todos nuestros paquetes pero este no vamos a soltar y es verdad pues un paquete de tres urex y ya está no ve no mira a tu derecha hay madre super 10 serie 3 y esto hemos de dar las gracias esto lo soltamos nosotros pero la caja la y la caja la casa magic box nos lo deja para soltear con los peloquillos del canal y saltamos por la quien me dio la revista o gol o lo que sea porque no es una revista pero bueno esta revista un pack de un blister de 10 un blister de 5 con el aire y una caja de 50 súper todo esto vamos a sortear sí pero por favor y enfocada porque atención si hay muchas cosas para sortear pero son tres sorteos diferentes como que tres sorteos diferentes pues que hay un sorteo para los robots un sorteo para los tres urex y un sorteo para los super cis pueden participar en todos los sorteos pero si dicen oye pues yo no me interesa vos vos no me interesa tres urex me interesa super cis por sólo participar en super cis o a mí me interesa todo pues pueden participar en los tres entonces viene la parte importante cómo podéis participar en el sorteo pues abajo en la descripción del vídeo veréis que hay tres links a una página donde podréis participar vale si pondrá sorteo de bot bots y tendrán un enlace para el sorteo de los bolsos y claro irá el sorteo sorteo de tres urex y tendrán un enlace para poder participar y que podréis clicar e iréis a la página de sorteo exacto y sorteo de super cis que podréis clicar y a la página exacto podéis participar en los tres si queréis si queréis los tres pues participáis en los tres o entonces pero atención este vídeo no sé exactamente cuando saldrá pues el día uno a lo mejor el mismo día si puede ser la cosa es que el sorteo empieza el día 1 de marzo de 2019 perfecto y acabará 17 días después es decir el 17 de marzo de 2019 perfecto el 17 de marzo de 2019 la misma aplicación en la que haréis el sorteo nos dará un ganador y lo comunicaremos mediante como era comunidad la pestaña de comunidad ahí pondremos los tres ganadores de cada uno de la comunidad si no sabéis cómo tenéis tiempo para mirarlo es una pestañita dentro del canal pone comunidad allí os informaremos y haremos como siempre una vez informamos al ganador esperaremos su respuesta para ponernos en contacto con él o ella y enviarle estos para todos estos para el que los que hayan ganado donde seamos mucha suerte a todo y os pedimos mucho que participéis también es importante deciros que para participar en el sorteo basta con ventas en el enlace y está suscritos al canal pero podéis ganar más papeletas para ganar letras que quiero ganar yo que si estáis suscritos instagram novi es podéis suscribiros al canal no te rías de mí mira fija y vamos a hacer una prueba imaginaos que queréis hacer participar en el sorteo de tres un ex entrarías el enlace de tres un ex y allí dentro podríais ver tres puntos para hacer uno estar suscritos al canal si os suscribís a través de ahí tendréis un punto y luego si os queréis suscribir en instagram vale seguirnos por instagram tendréis otro punto que sí que significa que tenéis otra participación y si además y ti y si además queréis participar siguiéndonos por twitter pues tenéis otro punto más serían tres puntos si no seguís por youtube por instagram y por twitter vale entonces a partir de ahí pues nada os deseo mucha suerte y simplemente aprovechar lo que queda de vídeo que es nada no ha sido un unboxing ha sido un vídeo aburrido pero ha sido un vídeo que espero que es de mucha ilusión porque hay mucho tiempo diciendo vas a soltear me pedís lo recenido lo llevo al cole ya lo sabéis pero bueno cuando podemos hacer un sorteo pero sí que es verdad que el último nos dio un poco de tristeza por eso pero esperemos que salga muy bien ya sabéis tres sorteos cada uno con un ganador de super things de tres un ex y de bot bots y simplemente daros muchas gracias porque no podríamos hacer estos sorteos si no nos sigue siguiendo nos diréis apoyo y nos ayudaráis con likes con comentarios hacemos lo que podemos y esperemos que os guste el simple contenido no os dejéis de apoyar porque si nos dejáis de apoyar pues poco podremos hacer más que se pone triste si los demás que pasa que pasa que a ver que también lo decimos rápido es un especial 50.000 dio pero hemos llegado muy rápido y ojalá lleguemos a los 100.000 si llegamos a los 100.000 imagino pero qué pasará si llegamos a los 100.000 pelotillo empezarás tú a hacer vídeos no también empezarás yo a hacer vídeos bueno la idea es esa que salgas en el canal haciendo alguna cosa ojo pues que nos dejen en los comentarios de este vídeo madre mía queremos llegar a los 100.000 pelotillo sí también deje decir que en los comentarios podéis dejar quiero participar vale que si queréis participar pues lo podéis poner igualmente no creo que participe mucho pero bueno igualmente lo podéis poner si que si queréis claro que la cosa para participar es entrar en el link a través de los enlaces si no no cuenta no se puede exacto pero bueno quiero participar os deseo mucha suerte a todos mucha suerte a todos y todas y nada poco más que decir nos vemos prontito nos vemos bye bye y